La mediática y amante de la naturaleza está siendo tendencia por ofrecer una experiencia gastronómica en sus manos. Victoria Vanuzzi. Hoy en día no es tan reconocida o nombrada en los medios argentinos, pero nadie olvidará su triste pasado con su ex o el turbio momento en el que se mostró orgullosa de ser parte de la caza de animales y encima fotografiarse con los cuerpos. Probablemente esas fotos fueron las que hundieron la carrera de Victoria. Al ver semejantes imágenes que nadie pudo sacar de su cabeza aunque pasen los años, recibió múltiples críticas y hasta amenazas de hacerle lo mismo por parte de personas anónimas por Internet. Luego de todo ese escándalo, Vanuzzi decidió que quería cambiar su estilo de vida. Quizás no podrías remediar el error, pero sí avanzar para no volver a cometerlo y así lo hizo. Victoria se alejó de los medios y adoptó otro tipo de filosofía. Pues la famosa no quería darle ese ejemplo a sus hijos, entendió que no era lo correcto. Victoria Vanuzzi se alejó por completo de los medios, y en sus redes sociales promovía el cuidado al medio ambiente y amor por los animales. Tiempo después abandonó las redes sociales y así se mantiene en el silencio. Sin embargo, eso no la salva de ser el foco de los medios. En las últimas horas una nueva polémica envolvió a Victoria. Y es que, en la aplicación Airm, Vanuzzi se ofrece como chef profesional para hacerle vivir a turistas en Los Ángeles una increíble experiencia. Airm es una apenas que viajeros pueden buscar lugar para hospedarse o vivir nuevas experiencias que ofrecen los residentes del lugar. En el caso de Victoria es de comida peruano, japonesa con ella como chef privado. Esa experiencia con Vanuzzi cuesta 142 euros por persona y debe ser reservada mediante la aplicación. Exclusivo. Se filtró la foto de Ángel de Brito, y una importante figura de la TV donde cerró su futuro. Laboral Tomás Fonsi asustó a sus seguidores al revelar que padece un problema de salud. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.